Pasemos a Venezuela. Le quería preguntar, ¿cuál es el marco legal para que la Asamblea Nacional de Venezuela controle las propiedades del Estado venezolano en Estados Unidos? Primero quiero decir que estamos sumamente agradecidos por el liderazgo de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, su valentía, su protagonismo en unos momentos muy difíciles es algo que valoramos bastante. La Asamblea Nacional de Venezuela, elegido en 2015, es la última instancia democráticamente escogida por el pueblo venezolano. Nosotros respetamos sus decisiones y tiene el poder de salvaguardar las instituciones, empresas, bienes del Estado de Venezuela desde nuestra perspectiva. Vamos a estar trabajando con ellos y tengo entendido que aún están debatiendo la forma de que el gobierno interino va a tomar de ahora y adelante. Vamos a trabajar estrechamente con ellos para proteger los bienes de Venezuela y de apoyar el proceso de diálogo entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro. Pero usted mismo decía en una entrevista que es un tema legal complicado y es tan complicado que mucha gente, incluso en Estados Unidos, no lo entiende. Quisiéramos que nos ayude a entender cuál es la base legal para que esa asamblea tenga acceso a los activos. Bueno, hay la posibilidad de modificar la reglamentación que tenemos en Estados Unidos. Hay nuestra prioridad de reconocer el gobierno que queremos. Eso es algo que podemos hacer y reconocemos los poderes de la Asamblea Nacional y podemos trabajar en conjunto con ellos y otros socios en la comunidad internacional para salvar, guardar esos bienes para el pueblo venezolano. Hemos dicho siempre que estamos dispuestos a modificar nuestras políticas y sanciones respondiendo a progreso en las negociaciones entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro. Estamos apoyando y empujando hacia negociaciones políticas para realizar elecciones libres, transparentes y accesibles para el pueblo venezolano en el año que viene. ¿Se va a modificar el reglamento para que la Asamblea Nacional tenga acceso a los activos? Es lo que me quiso decir. Sí es necesario. Aún no sabemos precisamente la forma en que se va a tomar porque tengo entendido que aún en este momento están debatiendo ese tema dentro de la Asamblea. Cuando tengamos sus decisiones finales, vamos a trabajar con ellos para proteger sus bienes en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Hay mucha gente diciendo que la administración Biden en Estados Unidos en general está buscando la manera o está viendo la manera de acercarse más diplomáticamente al gobierno de Nicolás Maduro, incluso con la posibilidad de que se abra una oficina consular en Caracas. ¿Qué tiene que decir sobre esas cosas que se están diciendo? Lo que es importante para nosotros es promover un cambio democrático en Venezuela, que el pueblo venezolano tenga la posibilidad de escoger sus líderes en una forma democrática. Entre las medidas que pueden tomar otros países, yo creo que de insistir en que el régimen de Nicolás Maduro forma parte de la Comisión y la Corte Interamericana para los Derechos Humanos, que acepten las recomendaciones de la Comisión de Administración Electoral, que acepten las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea y que respeten los derechos fundamentales de las personas, si se trata con el régimen de Maduro, pero empuja hacia esos fines me parece apropiado. ¿Apropiado qué? ¿Abrir la relación diplomática con Maduro? Bueno, cada país puede decidir por sí mismo qué quiere decir eso. Nosotros no tenemos el derecho de decir que no puede tener relaciones diplomáticas. No, pero hablo de Estados Unidos. ¿Estados Unidos podría tener relaciones diplomáticas de algún tipo con el gobierno de Nicolás Maduro? Nosotros tendríamos que ver cambios profundos y un progreso hacia elecciones libres y transparentes en este país. Yo lo veo muy lejos de la realidad de este momento. Pero lo importante para nosotros es apoyar un proceso democrático dentro de Venezuela.